Bueno chavales, pues os comento así un poco por encima, os quería dar algún consejito de salud y tal a raíz de un... bueno, de mi experiencia, os voy a comentar como hace... no sé, cuando tenía 23 años me puse malo, no sé qué coño me entró, bueno sí que me imagino de por dónde vienen los tiros pero de comer basura ya estaba... tenía los ganglios de las ingles infartables, bueno yo qué sé un dolor en las ingles aquí, en las caderas y eso, en las piernas, que vamos, no podía ni andar prácticamente y ya te digo, fue curación, darme cuenta para qué sirve el sistema médico, fue un poco de todo, ¿sabes? Fue interesante, ya te digo, después de una semana de ver de qué padre iba el médico que no me supo decir ni qué coño me pasaba, que yo es que estaba perfecto, pero me dolía las piernas vamos, que eso no era ni normal con 23 años y empecé a darme cuenta de la mierda que echaban en avioncitos todos los días, en fin, estaba más receptivo, ¿sabes? cuando no puedes andar y tal, o te cuesta porque no para de dolerte ahí ya empieza a ejercitar el cerebro, ¿sabes? pero a tope y os voy a contar un poco mi experiencia, ya te digo, los médicos, lo que me dieron el primer día una semana de, toma esto te va a ir muy bien, toma esto que te va a ir muy bien a la semana de tratamiento vi que estaba peor aún y dije, vale, esto ya sabemos de qué va el tema, primo le expliqué el tema al médico y su única respuesta era es que no tienes fe en mí no tienes fe en mí como si fuera Dios o algo, ya, vale, ya está claro primo, venga a tu casa claro, ese médico lo cambiaron, al poco tiempo lo trasladaron de sitio ahora, por lo menos, el que pusieron no va a hacer como que se preocupa que tal, ¿sabes? el otro era un nazi de estos eh, un nazi en retiro, ¿sabes? hostia puta que no tienes fe en mí, me decían notas bueno, total, que lo que pasaba era que me estaba envenenando yo mismo o sea, comiendo basura que venden en las grandes superficies y todo el rollo todo lo que venga de colorines empaquetados con azúcar, chocolate vamos, tabletas de chocolate, bam en una tarde, ¿sabes? de boom, venga, qué rico y qué rico es lo que te viene luego, bueno, el envenenamiento, ¿sabes? de comer carne dos veces al día o casi dos veces al día verduras casi ni comía yo con 23 años, ¿sabes? y ya te digo, a la que me di cuenta de qué coño estaba pasando dije, vale comes mierda tienes mierda dentro y hay que purgarse muy bien estudiando un poquito cómo funcionaba el cuerpo y tal y dices, vale, ya sabemos aquí de qué va el tema embozo total hay que desembozar y lo que hice que fue la clave es cambiar de hábitos o sea, no voy a grandes superficies a comprar como mucho voy a la verdurería si me falta algo porque se ha quedado la cosecha corta o lo que sea y poco más, o sea, y procuro en la verdurería que sea la del barrio, ¿sabes? nada de, me voy a aquí guayá, que tienen verdurería, no, me voy a una verdurería y ahí compro si me he quedado corto de cosecha o lo que sea, lo que me haga falta pero sí puede ser de temporada y de la zona nada de, manzana de la china, no, gracias no queremos naranja de la china y básicamente mi experiencia es que lo que le metes al cuerpo se nota aquí y en general porque después de dejar de comer carne y, yo te digo, las guárbaras y esas paquetas de colorines todo eso de grandes superficies fuera y todo de cosas que salgan de la tierra, ¿sabes? que digas, vale, esto ha salido de tal árbol o esto ha salido de tal mata, de lo que sea de plantas, vamos vegetal, legumbres el tema fue ese dejé toda la carne y empecé a comer verdura al vapor, sin vapor, como fuese ya, eh empecé creo que hasta con jugos verdes en gachute máximo, ya, eh dos o tres semanitas de jugos y la verdad que ya se notaba pero cuando se notó ya fue a los dos mesecitos a los dos mesecitos de dejar de comer mierda la cosa empezó a funcionar y ahí va todo robado y por eso recomiendo a la gente buscarse un lugar en el campo o ir pensándoselo porque en el campo aún puedes cultivarte tu comida y te aseguras de lo que coño estás comiendo, vamos al más fresco es otra cosa o sea, las cosas no saben como saben hasta que las plantas y dices, hostia, que esto se ve así loco y así ya empiezas a atar cabón y ya te digo, o sea a los seis meses ya estaba perfecto ya ni molestia ni nada o sea, todo ya fete o sea, en seis meses de purga eso que tenía una de mierda dentro que alucinas, ya, eh y ya te digo, o sea comer verduras, gente vegetales, legumbres si puede ser de cosecha propia o de algún sitio que sepa de dónde ha salido mejor y lo vais a notar ¿sabes? sobre todo si tenéis alguna historia rara o lo que sea lo vais a notar pero de la hostia o sea, hasta hasta el rey David creo que os recomendaba diez días de comer verduras solo y tal y lo iban a notar pues te digo yo que lo va a notar en diez días no en siete siete días lo notas pero vamos es decir, tú no comas nada de carne y fuera azúcares y rollos y ya te digo pero sobre todo la carne azúcar y eso no te jode vivo pero no de otra manera no es como lo de el embozo cárnico y ya te digo o sea vivir en el campo es calidad de vida no hay mucho trabajo el trabajo es el que hay mantener la tierra de gente que si no se van a perder cosas de esas pero todo relacionado con el campo y ya te digo que es gratificante pero a lo bestia te ahorras el gimnasio más o menos y aparte del ejercicio físico que tampoco es una salvajada por lo menos si es para ti que no que no tiene contratado ningún negrero ni nada si más o menos mantener lo que más o menos necesitas para subsistir no pasa nada no te vas a morir por agachar la espalda un poco y coger la azadita hacer unas zajas para preparar la huerta y tal eso vamos te va a ir de lujo si puedes hacerlo hazlo porque acertarás que tiene un huerto tiene un tesoro chavales y ya te digo sobre todo eh las cosas no se arreglan teniendo fe en un médico sabes lo que te quiero decir que no tiene fe en mi esas cosas no van así sabes esas cosas van de a ver que estoy haciendo que me he metido en la boca que me ha pasado después en fin esas cositas sabes de acción reacción sabes y y ya te digo o sea yo no como carne ya desde hace años y no se va a hacer tres años no vamos llevo ya un tiempito de dieta estricta de verduras solo y solo como que huevos de mis gallinas lo más parecido a la carne que pueda encontrar en mi dieta y ya te digo o sea mano de santo no he vuelto a estar malo ni a tener rollos raros ni historias raras o sea perfecto y ya te digo la dieta hace mucho hace muchísimo mi recomendación básicamente es esa un vídeo así nocturno express para daros mi consejo mi consejo es no comas carne y ya verás como lo notas sobre todo si estás enfermo tienes alguna historia te va a ayudar un montón y recalcar lo de la vida en el campo la vida en el campo es que tienes que probarlo para saber lo que es que es una gozada tío ay no ves muros infinitos pisos a tabú de estos que llamo yo bueno de otro color huele a aire a monte cuando llueve huele a húmedo cuando llueve yo cuando llueve cuando dejan que llueva huele a húmedo si no huele a a neblina a tóxica pero bueno tampoco mucho el aire en la montaña se limpia enseguida no parece que la montaña hace que se mueva el aire bien y circula el tema no es como en la ciudad que dejan ahí los gases empantanados una semana y ahí no ven ni una nube una semana y por lo menos el aire ves como va cayendo la cosa regenerándose sube la humedad en fin cae la mierda sube la humedad se hacen nubes pasan los aviones se deshace la nube cae la mierda en fin el ciclo de control climático ya lo sabes y que más pues ya te digo mi experiencia básicamente así por encima explicada rápido es esa pues ya te digo fueron los dos primeros meses intensos de estar estudiando de decir a ver cuerpo humano funciones que tenemos dentro cómo va qué es lo mejor para el cuerpo y sobre todo a discernir lo que era propaganda de los lobbies de eso de la mierda que venden para comer a la gente y en cuanto ves lo que es propaganda de lo que es desinformación pues la verdad que avanzas y pues por ejemplo recomendar la sección que tiene José Alfonso Hernando de una lista de reproducción de operación encima que ahí lo explica bastante bien el tema de qué va y van por ahí los tiros te lo digo y pues eso es que los médicos o sea eso vamos por lo menos lo que yo vi aquí esto daba grima a loco era para flipar era para hacerle un documental nano al tipo este las cosas no se solucionan con una pastillita las cosas a veces se solucionan más por no hacer algo que por tomarte no sé qué es más dejar de tomar tal que el ay voy a tomarme esto a ver si mejor no o sea deja de te las mierdas y entonces igual mejor y así funciona un poco el tema y tampoco voy a alargar mucho así que mis consejos son somos lo que comemos así que si comes mierda ya sabes cómo va a estar el tema en cambio si comes cosas vivas naturales que dices esto está vivo agua de manantial o sea si bebes agua de manantial y te cultivas tu comida es el rey sabes o sea ahí no va a tener problemas de salud ya te digo yo como no te atropelle un camión lo van a tener mal y hasta los del camión seguramente lo tengan chungo así que nada más vídeo corto consejos de salud rápidos y nada hasta el próximo vídeo gente y a por ellos que son pocos y cobardes